Nuestro primer video del año, del nuevo camaleón Fénix. Primero vamos a aplicar base negro intenso hasta cubrir bien la pieza, dando un tiempo de secado entre capas. Después aplicaremos tres capas de camaleón o hasta obtener el acabado deseado, tenemos venta en presentación de un cuarto, medio y litros. ¡Suscríbete al canal! Por último aplicaremos transparente para darle brillo y protección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!